¡Joel! ¡Joel! Joel, ¿nos puedes hacer una carrera? Ah, padre, ahorita yo no estoy trabajando, ¿ah? Este... Este... ¿Dónde va? Acá nomás, al Parque San Álvaro Dán, maldito niño pez con anabólicos. Sí, tenemos una actividad de la parroquia. Ay, 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 ay. ¿Y, oye, esa vaina arranca? Claro, pez, maldito pollo gordo papadón, ¿ah? Si tú que le inyecto los inyectores para que tenga más potencia. Ya, 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 dejen de maldecirse. ¿Cuántas? 20 mangos, pez. ¿Qué? Pero si está aquí a diez cuadras. ¿A mi padre qué? La terefa ha subido, peor, ¿ahora voy a ser papá? Deja, Peter. Debe ser Nelly con una corona de flores y la sonrisa socorrona para burlarse de nuestro dolor. ¡Pasa, Nelly! ¡Franchezca! Me acabo de enterar y no sabes la alegría que me da. Pero, ¿qué clase de bestia inconsciente es usted? ¿Cómo se le ocurre entrar con esa sonrisa y decir esa barbaridad? ¿No se da cuenta del dolor que está soportando Madan? ¿Y así quiere que vea magenta la iglesia? ¡Es usted una bestia! Pero yo solamente venía a felicitarlos por el embarazo de Fernandita. Ah, era eso. Ay, perdón. Debe ser la emoción, los nervios. No me va a descomulgar, padre, ¿verdad? No, no. Descuida, Peter. No lo haré. Alegría, 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 alegría y placer. Esta noche nace el niño de Fernanda y carepes, 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 pepes, pepes. ¡Qué bochorno! Ellos siempre han sido muy extraños, pues. Claro, y tú tenías que rematarla con tu cancioncita. Pero era para levantar los ánimos, pues. ¡A la padre! ¿Vas? ¿Vas al parque? No, 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 Joel. Muy caro. ¿Ah? Ya, ya. Ni para usted ni para mí. 19.50. ¿Qué? No, mejor nos vamos caminando. No, padre, que yo tengo flojera. ¡Cabina, tú! ¡Maldito niño pestanero! Ah, qué hermoso. Qué bonito empieza esto de asumir mis responsabilidades. Si ni siquiera me apoyan. ¡Pollabardo! ¿Qué? ¡Chapa! Esto me huele a negocios. Seguro que quiere que sea su socio en alguna aventura empresarial. Mmm. Pero después de la compra del departamento a mí no me queda nada. ¿Qué será? Pasa, Joel. Raúl. ¿Qué se te ofrece? Bueno. Raúlito, como sabrás, muy pronto voy a ser papá. Sí, no sabes cuánto me alegra. Créeme que yo también me alegría, pero... Lo he estado pensando bien y ahora que está mi cachorro por venir. Ah. Merezco ganar un sueldo que esté de acuerdo con las circunstancias, ¿no? Ah, Joel, mira... Un ratito, déjame terminar. Si me permite, si no hay mucha molestia. Acá tengo un papelito con mis pretensiones. Ah. Joel. Creo que eso es lo que debería ganar. Mira, yo creo que es imposible que yo pueda darte un aumento en mi... Raúl, pero si haces un pequeño esfuerzo. A ver. Joel. ¿Cómo crees que yo te puedo pagar esto? ¿Ah? ¿Estás loco? Hola, Pito. Madame, señores. Pito, la última vez que salimos juntos y lloraste en mi hombro, te presté mi pañuelito, ¿recuerdas? Claro, no es momento para... Ay, ya entiendo. No quieres que tus patrones se enteren que retomamos lo nuestro. Pero no importa. ¿Sabes qué? Me das mi pañuelito y ¡zas! Me voy volando. Ay, mi cuerpo. Es un malentendido. Ay, Pito. Digo, Pita. ¡Pito! Hace tanto tiempo que todo el mundo conoce cuáles son tus inclinaciones sexuales, Pita. ¿Tú estás con ese señor, Pita? No. Bueno, oye, a mí no me molestaría. Se trata de un terrible equívoco. Ya lo sabemos, Pita, y lo vamos a dejar ahí. ¡Pita! Señor, ¿me puedes traer un jugo de pera, por favor? Un jugo de pera para la dulce espera. Enseguida, señora Fernanda. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? Cambien de caras, ¿no? Encima tenemos que ocultarle a Fernanda toda la verdad. ¡Ay, ya no puedo más! ¡Franchequita, franchequita, tranquícate, por favor, calma, calma, ya te va a pasar tranquilo, por favor, tranquilo. ¡Mil millones! ¿Cuál mil millones? Es un millón, Rablito. Pero ni siquiera sabes. Un millón de soles. No, 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 ningún soles, ¿ah? Ahí me faltó espacio. Faltó la S y las dos rayitas. Dólares. Por favor, Joel, no estoy para bromas, ¿quieres? Pero nadie está bromeando. O sea, ¿vienes cuando quieres a la productora y encima me pides este aumento absurdo? Por favor, entiende que estoy desesperado. O sea, que con la llegada de mi calato, tengo que olvidarme de mis sueños y ponerme a trabajar como burro. ¡No, perro! ¡Sí, sí, sí! Es que no estoy preparado. Nadie está preparado para ser papá, Joel, por favor. Pero cuando tienes billete es más fácil, perro. Sí, puede ser que sea más fácil cuando tienes billete. Pero si quieres tenerlo, tienes que trabajar. Y si quieres un aumento, ¡gánatelo! Paulito, no es así, papito. Vamos a ser familia. Sí, 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 voy a ser tu padrastro. Pero eso no me obliga a mantenerte. Si quieres darle una buena vida a tu hijo, empieza por... ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡Asumir tus responsabilidades! Adelante. ¿Se puede? Sí, mi el Ignacio, ya habíamos terminado con Joel. Raulito, Solito. ¿Has enterado de la buena nueva? ¿Me puedes dejar a solas un momento con mi yerno? Por supuesto. Raulito, Raulito, no se espanta. Raulito. Tengo que hablar unas cosas con Joelito. No me da nada a felicitar. ¿Y por qué tendría que felicitarte? Porque va a ser abuelo. ¿Y tú crees que eso me hace feliz? ¿Ah? ¿Tú crees que me gustas como esposo de mi hija? Yo pensé que después de estos meses... Ni siquiera puedo digerir la idea de que seas el esposo de mi hija. Y ahora vienes con la ocurrencia de haberle embarazado. Yo prefiero decir que nos hemos embarazado. ¡Escúchame! Improductivo. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a enmendar tu vida por fin, de verdad? ¿Vas a ponerte a trabajar, de verdad? ¿Por qué todo el mundo piensa que yo no trabajo, ah? Porque te veo de vago mañana, tarde y noche en las lomas. Y claro, el sonsonazo de mi amigo te da un trabajo en su productora... ...para quedar bien con tu mamá... ...y tú no sabes aprovechar esa oportunidad que tienes. Escúchame bien, Joel González. Yo te tengo en la mira. Yo no te quiero. No te estimo. Ni siquiera te soporto. Y te voy a decir una cosa más. Si tú vas a sufrir a mi hija y a mi nieto... ...te la vas a ver conmigo, ¿entendiste? Sí. ¡Más fuerte, con el justo! Sí, sí, señor. ¡Alárgate! ¡Fuera! ¿Y? Ah, lo asusté. Ah, lo asusté, pero ese no va a cambiar nunca. Es como Lucho y Pepe. Nacieron para fracasados. Bueno, querías hablar conmigo. Dime, soy todo oídoso. Querido amigo, quiero... ...proponerte un negocio. Ah, mira a Miguel Ignacio después de la compra del departamento. Yo he quedado muy endeudado y la verdad que no creo... No quiero tu plata. Quiero comprarte tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!